Hola, Dramaniacos. Soy Eli de K-Pop on Fire. Echemos un vistazo a continuación a las novedades que ha habido esta semana en el mundo de los dramas coreanos. Park Hyun-chik podría trabajar en un nuevo drama apocalíptico. El actor y cantante ha estado preparándose para volver a la pequeña pantalla tras haber finalizado el servicio militar obligatorio el pasado mes de enero. El día 15 de abril, varios medios de comunicación desvelaron que Park Hyun-chik había aceptado una oferta para aparecer en Happiness, un nuevo drama de TVN. Sin embargo, su agencia, United Artists Agency, ha asegurado que el actor y cantante ha recibido una propuesta para participar en el drama y que está considerando su participación en el mismo de un modo positivo. La trama de Happiness se desarrollará en una época apocalíptica en la que una enfermedad contagiosa que causa una sed insaciable domina el mundo. A Park Hyun-chik le han ofrecido interpretar al protagonista de la serie, Jung Ji-hyun, un joven que era una estrella del béisbol en ciernes cuando estaba en el instituto, pero que se vio obligado a renunciar a su sueño debido a una lesión en la rodilla y acabó convirtiéndose en policía de la unidad de crímenes violentos. Anteriormente, le habían ofrecido el papel de Jung Ji-hyun a Park Song-hung. Por otra parte, a Han Hyo-ju le han propuesto dar vida en Happiness a Jung Se-bin, una mujer fuerte a la que le gusta la acción, cuya infancia infeliz y cuyos rencores personales la han motivado a vivir una vida lo más cómoda posible. La producción de Happiness estará a cargo de Ang Gil-ho y Han Sang-un, que trabajaron juntos en el drama de suspense de 2019, Watcher. Song Ji-jin ha recibido una oferta para protagonizar un nuevo drama. El día 15 de abril, varios medios de comunicación surcoreanos aseguraron que Song Ji-jin protagonizará un nuevo drama de JTVC titulado 39. Su agencia, MSTM Entertainment, ha respondido a los humores diciendo, A Song Ji-jin le han propuesto protagonizar 39 y en estos momentos está estudiando la propuesta de modo positivo. La trama de 39 se centra en tres amigas que se enfrentan a la crisis de los 40 y buscan historias de amor para toda la vida. Si Song Ji-jin acepta trabajar en el drama, interpretará a Chami-jo, la directora de la clínica de dermatología Gangnam. La actriz ha estado preparándose para su primera película de Hollywood, Cross, y ha rechazado muchas ofertas para trabajar en películas y series, pero, mientras espera que Serrano de la producción de Cross, ha estado estudiando otras ofertas. Por otra parte, a John Mido le han propuesto interpretar en la serie a Jung Chang-jong, una profesora de interpretación. 39 está escrito por Yoo Jung-ha y estará dirigido por Kim Sang-ho. Está previsto que el drama comience a rodarse durante la segunda mitad de 2021, aunque se desconoce cuál será su fecha de emisión. Ji-chan Wook, Choi Sung-wung y Hwang In-jok protagonizarán la nueva serie original de Netflix, The Sound of Magic. The Sound of Magic está basado en el webtoon Anara Sumanara de Ha-il Kwon y será un drama musical sobre una chica que está desesperada por hacerse mayor y un mago misterioso que desea vivir como un niño sin preocupaciones, incluso después de haberse convertido en un adulto. Ji-chan Wook dará vida en el drama a Yul, un extraño mago que vive en un parque de atracciones abandonado. Choi Sung-wung interpretará a Jun-ai, un estudiante de instituto normal y corriente que sueña con ser maga. Sin embargo, su complicada vida la obliga a dejar a un lado ese sueño hasta que conoce a Yul y empieza un viaje mágico con él. Por último, Hwang In-jok se transformará en The Sound of Magic en Na-il-dung, un compañero de clase de Jun-ai que tiene una personalidad fría y está muy centrado en sus estudios, cuya perspectiva de la vida cambia cuando es testigo del poder de la magia con Yul y Jun-ai. The Sound of Music está escrito por Kim Min-jong y estará dirigido por Kim Sung-jung. El drama es una producción de JTBC Studios y Seem Content que estará disponible de manera exclusiva en Netflix en más de 190 países. Shin Dong-jop y Be Su-ji presentarán los Baek-san Arts Awards 2021. Se ha confirmado que el conocido presentador de televisión, Shin Dong-jop y la actriz Be Su-ji serán una vez más los presentadores de los Baek-san Arts Awards que celebran este año su 57ª edición. Esta será la cuarta vez consecutiva que Shin Dong-jop presenta esta ceremonia de premios y la séptima vez que los presenta en general. Por su parte, será la sexta vez consecutiva que Su-ji de deleitará a los espectadores de esta gala. La edición de este año se llevará a cabo el 13 de mayo sin público debido a la pandemia de la COVID-19, pero se emitirá en directo a las 9 de la noche en JTBC. Lee Yew Kipak-heung han recibido ofertas para protagonizar un nuevo drama escrito por las hermanas Hong, cuyo título provisional es Return. El 14 de abril, el medio de comunicación Han Kyung publicó que se habían confirmado las apariciones de Lee Yew Kipak-heung en el nuevo drama de TV en Return y aseguró que ya se había hecho la lectura del guión de la serie. Sin embargo, la agencia de Park-heung aseguró que la actriz está considerando la propuesta todavía, mientras que la agencia de Lee Yew Kipak aún no ha dicho nada al respecto. Return girará en torno a historias de magos que tienen que lidiar con espíritus celestiales. Se espera que sea otro gran éxito de las guionistas Hong Jung-un y Hong Miran, que han escrito dramas de éxito como Hotel de Luna. El drama estará dirigido por Park-chung-hwa y se está debatiendo si se emitirá en TVN. JTVC ha confirmado la producción de la segunda temporada de The Good Detective. Fuentes de JTVC han compartido. El drama The Good Detective se está preparando para la segunda temporada el año que viene. Song Hyun-ju y Jang Sung-jo regresarán y empezarán a rodar en octubre. Sin embargo, el resto del calendario aún no se ha decidido. La primera temporada de The Good Detective fue considerada todo un éxito, dado que comenzó su emisión en julio de 2020, con un índice de audiencia de casi un 4% y finalizó en agosto con un índice de audiencia de más del 7%. La actriz veterana Jung-jo-jung ha partido rumbo a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Oscars. El 14 de abril, su agencia, Hook Entertainment, desveló. Han invitado a Jung-jo-jung de manera oficial a los Oscars por estar nominada a Mejor Actriz de Reparto. La actriz está nominada a esta categoría por su trabajo en la película estadounidense de 2020, Minari, en la que interpreta a Sung-ja, una abuela cuyo objetivo es trasladarse a Estados Unidos para ocuparse de sus nietos. Su impresionante interpretación en la película ha hecho que la actriz haya ganado recientemente el BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto. Jung-jo-jung compartió a través de su agencia que había decidido asistir a los Oscars tras haberlo considerado de manera rigurosa y pedía que comprendieran su decisión de salir del país de un modo discreto para evitar posibles daños relacionados con la COVID-19. Su compañera de reparto en Minari, Han-jeri, también ha recibido una invitación para asistir a la ceremonia de los Oscars, mientras que se espera que el director de Parásitos, Bong Joon-ho, participe en la gala como presentador. La ceremonia de los Oscars de 2021 tendrá lugar en varios centros en Los Ángeles, París y Londres debido a la pandemia de la COVID-19 y se emitirá en directo en 225 países el 25 de abril en la cadena ABC. La cadena estadounidense CBS hará un remake del drama de romance y fantasía de 2016, W. W está protagonizado por Lee Young-sook y Han-hyo-ju. Han-hyo-ju da vida en la serie a la cirujana cardiotorácica o Jung-ju, que es la hija del escritor e ilustrador de un famoso webtoon llamado W. Tras la repentina desaparición de su padre, Jung-ju va a su estudio para descubrir qué le ha pasado, pero allí se encuentra con un hombre herido llamado Kang-chul, al que interpreta Lee Young-sook, que resulta ser el protagonista del webtoon de su padre. Un portal permite viajar a Jung-ju entre el mundo real y el webtoon, y mientras se enamora de Kang-chul, hace todo lo posible para salvarle del destino que su padre escribió para él. El drama lo escribió Song Jae-jung, estuvo dirigido por Jung Dae-jung y obtuvo un índice de audiencia nacional de 13,8%. Asimismo, ganó el premio especial del jurado de la quincuagésima edición del Festival de Cine de Houston. Según información desvelada por Deadline, NBC ha firmado un contrato para ceder los derechos de adaptación de W con CBS Studios. El productor ejecutivo de la serie será Craig Plestys, el fundador de Smart Talk Media, reconocido por haber llevado a Estados Unidos el programa de NBC King of Mask Singer. En el proyecto también participará Kim Na-hee. El ejemplo más reciente de que los remakes de dramas surcoreanos tienen mucho éxito en Estados Unidos es la serie The Good Doctor, la versión estadounidense del drama surcoreano del mismo título del año 2013. Asimismo, también se llevará a cabo en Estados Unidos la adaptación a televisión de la película Parásitos. La agencia de So Ye-ji ha emitido un comunicado oficial debido a la polémica que ha creado una información desvelada por Dispatch, que ha hecho que la actriz y Kim Jong-hyun se vean envueltos en una controversia por la mala conducta del actor en un antiguo proyecto. Una publicación reciente de Dispatch ha abierto una controversia del pasado por el supuesto comportamiento mal educado que Kim Jong-hyun tuvo con So-hyun de Girls' Generation, su compañera de reparto en el drama The Time, durante el rodaje de la serie en 2018. En el artículo se acusa a la que era la supuesta novia de Kim Jong-hyun en aquel entonces, So Ye-ji, de haber ordenado al actor evitar cualquier contacto físico con su compañera en una serie de mensajes privados. Esto provocó que el equipo del drama tuviera que hacer mucho trabajo de revisión, lo que causó problemas en la producción e hizo que Kim Jong-hyun se marchara antes del drama. Además, Dispatch obtuvo una copia del guión original de la serie y la comparó con la versión que se emitió, demostrando así que se eliminaron las escenas íntimas. El día 13 de abril, la agencia de So Ye-ji, Gold Medalist, emitió un comunicado oficial que dice, Hola, somos Gold Medalist. Esto es un comunicado oficial con respecto a los artículos recientes sobre la actriz de nuestra agencia, So Ye-ji. En primer lugar, pedimos disculpas por haber tardado tanto en emitir un comunicado oficial. Tras haberlo consultado con la parte de Kim Jong-hyun, hemos recibido la confirmación clara de que la controversia en relación con el drama no ocurrió debido a So Ye-ji y él expresó su intención de emitir su propio comunicado con respecto a esto. Sin embargo, dijo que la emisión del comunicado llevará un tiempo porque implica varios asuntos. Ya que la controversia sigue yendo de menos a más, nos dijeron que estaba bien que emitiéramos nuestro comunicado primero, así que por eso lo emitimos ahora. Nos disculpamos una vez más por el retraso en la emisión del comunicado. Además, inclinamos nuestras cabezas de manera sincera por ausentarnos hoy de la rueda de prensa de la película Recault, ocasionando daños al equipo y los demás actores de la película, así como a las reporteros. Desvelamos nuestro comunicado independientemente del de Kim Jong-hyun. Lógicamente, es difícil aceptar el polémico artículo de que el actor protagonista de un drama actúa exactamente como le dice otra persona sin voluntad propia. Siendo realistas, es imposible que un actor pueda actuar y participar en un rodaje sin voluntad propia. En las conversaciones desveladas no se muestra, pero Kim Jong-hyun también pidió a So Ye-ji, que estaba rodando otro drama, que no rodara escenas de besos, así que So Ye-ji le respondió que entonces él tampoco debía hacerlo en medio de una conversación de enamorados en la que mostraban celos de que la otra persona tuviera contacto físico con alguien más. Esto se puede ver como una riña común de pareja entre dos actores que están saliendo. No obstante, todos los actores llevan a cabo los rodajes con normalidad, dejando de lado las riñas con sus parejas. Creemos que Kim Jong-hyun también debe haber tenido un asunto personal inevitable. Además, el artículo contiene conversaciones entre personas que no deberían haberse hecho públicas y parece haber creado grandes malentendidos porque no se tuvo en cuenta que son conversaciones privadas entre una pareja. Por último, estamos reflexionando de un modo profundo por haber causado preocupación a tantas personas debido a los sentimientos inmaduros de una relación. También estamos recibiendo muchas preguntas sobre la educación de So Ye-ji, así que nos gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir los hechos. So Ye-ji fue aceptada en la Universidad Complutense de Madrid, pero tras empezar sus actividades en Corea, no pudo asistir regularmente a la universidad. Además, les informamos de que las sospechas de violencia escolar que se generaron son totalmente falsas. Una vez más, nos disculpamos por los problemas causados. El drama de OCN, Missing, The Other Side, se prepara para su segunda temporada. El día 15 de abril, OCN desveló a un medio de comunicación surcoreano. Es cierto que está en curso la segunda temporada de Missing, The Other Side. No obstante, la dirección del drama y el reparto aún no se han decidido. La producción también está pendiente. Por ello, los miembros del reparto original han expresado que es demasiado pronto para decidir sus apariciones en esta nueva temporada. Los productores han informado con cautela de que el desarrollo de la segunda temporada de la serie aún se encuentra en la fase de planificación, pero el productor principal dijo el año pasado que ya se estaba debatiendo renovar la serie porque la primera temporada había tenido críticas muy positivas. Missing, The Other Side es un drama de fantasía, misterio y suspense protagonizado por Go-su, Ho Jung-ho y Ang So-hi, entre otros, cuya trama se centra en un grupo de inadaptados que intentan descubrir la verdad tras una serie de casos de personas desaparecidas sin resolver. La investigación les lleva a un pueblo misterioso que dicen que retiene los espíritus de las personas desaparecidas y que es la clave para explicar sus desapariciones. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, Doramaníacos. No olvides dejarnos un comentario y compartir en las redes sociales con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de nuestros vídeos de noticias de dramas coreanos en español.